Según la personería de Medellín, varios ciudadanos se han acercado a la entidad en las últimas horas denunciando varios casos de reclutamiento forzado de menores en la Comuna 13. Según la entidad, los hechos se estarían dando por parte de estructuras que delinquen bajo el mando de las disidencias y el Clan del Golfo. Se recibió información en la que se alerta acerca del presunto reclutamiento de jóvenes en la Comuna 13 por bandas delincuenciales al parecer financiadas por grupos armados organizados como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Datos entregados por el ente encargado de garantizar los derechos humanos indican que durante 2021 fueron documentados ocho casos de reclutamiento de menores, cinco mujeres y tres hombres en Aranjuez, Santa Cruz, Manrique y San Javier. Desde la personería de Medellín seguimos realizando campañas de sensibilización para luchar contra este delito y además realizando las alertas correspondientes para que las entidades competentes protejan los derechos de los niños y niñas de estas comunidades. Las autoridades investigan estas denuncias en las que se desconoce el número de menores que habría sido víctimas de reclutamiento.